Sabemos que son 200 mil derechohabientes y pues el hospital tiene 89 camas y obviamente pues ya es insuficiente, pero además nos dimos cuenta ahorita que el servicio ahorita y sobre todo lo que está pasando en el Issste en estos momentos, pues nos obligan otra vez a ir con el director nacional para poder obviamente ya plantear que se venga a poner orden en Aguascalientes. Pero en el área de servicio, sí, la verdad sí está fallando el Issste aquí en Aguascalientes y es obviamente a lo que nos estamos enfocando. En estos días, antes de terminar el viernes, tendremos una reunión donde la petición es principalmente que se ponga a orden y es lo que ahorita estamos viendo, porque un pensionado jubilado llega al área con especialistas y resulta de que no fue o de que está incapacitado y tiene que pasar otro viacrucis de tres meses para poder tener la cita. Entonces, ya estamos desesperados aquí en Aguascalientes y lo que queremos es que se ponga a orden. Incongruente un poquito la situación, fuimos a solicitar para nosotros obviamente que hubiera un nuevo hospital, pero ahorita lo que queremos es la atención rápida y sobre todo que se ponga a orden en el hospital del Issste.